con esos representantes de esa comunidad cubana en el exterior que no existe solo en Estados Unidos. Se pronuncian por el respeto a la soberanía nacional y auspician la normalización de las relaciones y son solidarias con nuestro pueblo, contribuyendo así a la creación de un clima para nuevos avances. La maduración de estos procesos, a pesar de la contrarrevolución, la población cubana y sus autoridades no se dejan confundir por organizaciones y voceros minoritarios que de modo ilegítimo, falso y malintencionado pretenden usurpar la representación de la migración y hablar en su nombre cuando en realidad son instrumentos de la política anticubana movido por mezquinas ambiciones personales. Y tendrá lugar...